Nos vamos aquí a la oficina de empleo porque así como recién hablábamos sobre la educación y apostar siempre a la educación, también siempre el apostar a la capacitación hace que el trabajo crezca y sea aún mejor y más calificado también. Que todo se desarrolle también. Obviamente, así que nos vamos a la oficina de empleo de nuestra ciudad, el gobierno de la ciudad de Brickman, porque estamos con Corina Grant, a quien saludamos. ¿Cómo estás Corina? Hernán y Andrea te saludan, bienvenida. Hola Corina. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno Corina, tenemos cursos para jóvenes y ya se vienen también los otros cursos que son los de exceder. Contanos un poquito cómo es esto, vamos a empezar con la parte de los jóvenes. Sí, así es. Bueno, hay más que dar un curso para jóvenes que deben cumplir con ciertos requisitos, que es tener entre 18 a 24 años de edad y bueno, estar cursando los estudios formales o a verlos por ahí, si alguno lo abandonó o adeuda alguna materia, sí, puede participar de este curso. En el cual los adherimos a un programa, un programa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, que es el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que bueno, que le brinda estas herramientas, como este curso de capacitación, en lo que es la introducción al trabajo, donde ellos, bueno, aprenden a los derechos y deberes laborales, a cómo armar un currículum, una carta de presentación, cómo identificar las ofertas de empleo. Y bueno, y por la realización de este curso, que tiene una duración de tres meses, los beneficiarios van a cobrar una beca, sí, de 700 pesos mensuales. Bien, Corina, justo se nos cortó el monto de la beca. Sí, 7.500 pesos mensuales. La duración del curso es tres meses. Bien, bien. Bueno, y esto para jóvenes, ¿y para mayores o para adultos? Sí, después tenemos de 18 años en adelante, sin límites de edad, los cursos que nos está ofreciendo la provincia a través del Ministerio de la Economía Familiar, que bueno, que se gestionan a través de los cederes. Sí. En el caso de la localidad de Brinkman, dependemos del ceder de Miramar. Entonces, bueno, ahí ya tenemos los cursos aprobados y que están las inscripciones ahora hasta el 22, no más, hasta el viernes, así que hay poquito tiempo para inscribirse a estos cursos. Sí, que son cursos de formación con salida laboral, sí, porque son formación en oficios. ¿Cuáles, Corina, por ejemplo, cuáles son? Sí, entre ellos tenemos albanilería, electricidad domiciliaria, tenemos para la matriculación de los electricistas, el categoría habilitado categoría 3, tenemos diseño gráfico y publicitario, atención al cliente, computación, tenemos, y también tenemos el de gasista, instalaciones sanitarias y de gas. Bien. Corina, estos cursos que vos decís que son con salida laboral, obviamente lo son, porque realmente son oficios de gran demanda. ¿Ustedes también, desde la oficina de empleo, ayudan a la hora del hecho de buscar trabajo y también, por qué no, a las empresas a conseguir empleados? Sí, exactamente. Por ahí esa es un poquito también la función de la oficina, hacer un nexo por ahí entre aquella persona que está en la búsqueda laboral y aquel empleador que necesita cubrir un puesto laboral, ya sea de manera particular o para alguna empresa, algún comercio. Entonces nosotros hacemos el nexo. Aquellas personas vienen, pueden traer su currículum, o vienen y nos dan sus datos, nosotros se los tomamos y quedan asentados acá en la base de datos de la oficina. Entonces en el momento que se nos presenta una oportunidad, ya sea de alguna persona en particular, que nos puede llegar a buscar a lo mejor un cuidador de personas, una niñera, a lo mejor personal de limpieza, o también aquellos empleadores que buscan a lo mejor un puesto específico para atención al cliente, para un vendedor o alguien con algún ya título terciario y demás, entonces nosotros somos el nexo. Recopilamos la información que tenemos acá en la base de datos de la oficina y se la brindamos a estos empleadores para que se pongan en contacto con estas personas y puedan llegar por ahí a una entrevista laboral y, bueno, y por ahí cubrir ese puesto que se está requiriendo. Bueno, esta persona tal vez no escuchó la primera parte de la nota porque me dice ¿a dónde hay que inscribirse? ¿Me inscriben ellos porque yo no sé cómo hacerlo? Bueno, le explicamos entonces ahí otra vez, Corina. Sí, sí, sí. Se acercan acá a la oficina de empleo que funciona, bueno, lo que todos conocen como el juzgado de faltas, por ahí que está enfrente del Instituto Manuel Belgrano. Bueno, se acercan acá en Avenida Sever 346, se acercan acá con la cuenta por ahí del Ciudadano Digital, es lo que necesitamos por ahí para poder inscribirlos en estos cursos de formación. Si no tiene Ciudadano Digital, ¿ustedes se lo tramitan allí? Si no sabe hacerlo, ¿o tiene que ya llevarlo tramitado? Sí, sí, pues nosotros acá, si no, en el Registro Civil. Las chicas del Registro Civil también se dedican por ahí a tramitar lo que es el Ciudadano Digital. Te lo pregunto porque mucha gente a veces no se anima a inscribirse en estos cursos porque no sabe cómo hacerlo o porque no sabe inscribirse en el Ciudadano Digital. Entonces, bueno, ¿tiene lugares donde pueda acudir? Sí, 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 exactamente, exactamente. Ellos se acercan aquí. Y generalmente, bueno, hoy la mayoría, por ahí no todos, pero sí la mayoría tiene el Ciudadano Digital por el tema de lo que fue la vacunación. Claro, claro. Entonces, por ahí la mayoría lo tiene, pero bueno, siempre por ahí hay que buscar la manera que recuerden la contraseña o, bueno, restablecer una contraseña porque por ahí lo usaron para eso y después no lo usaron más. Exacto. Pero, bueno, sí, sí los ayudamos y los asesoramos para que todos puedan inscribirse a los cursos y nadie queda bueno. ¿En qué horarios? Recordamos los horarios también, Corina. Sí, estamos de lunes a viernes de 7 a 14 horas. Bien. Bien. Bueno, y Corina, obviamente la oferta laboral siempre va a ser mucho más grande que la demanda, pero eso no implica que no haya que tener esperanzas de que se pueda conseguir un trabajo y más cuando hay este tipo de capacitaciones. Sí, 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 por supuesto. Y estas capacitaciones que por ahí también ayudan a que a lo mejor si yo no encuentro algo, digamos, en relación de dependencia, puedo salir a hacer mi changuita con mis conocimientos, o sea, si sea de electricidad, de albanilería, que bueno, muchos que se vienen a anotar para albanilería me dicen, no, para hacer los arreglitos en mi casa, te dicen, quiero capacitarme, entonces, sí. Sí, 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 sí. Exactamente. Sí, 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 sí. Eso lo he escuchado en estos días bastante. La gente por ahí también quiere capacitarse para, bueno, por ahí, si en su casa tiene algo que hacer, poder solucionarlos ellos mismos. Aparte está bueno porque ustedes, los cursos que están brindando, son de salida laboral, pero hay que agregarle que son, una vez que ya lo tenés aprendido, con H aprendido, la salida laboral es inmediata, ese es el tema, porque trabajos pequeños seguramente hay un montón y no hay mucha gente que lo haga. Exactamente, sí, 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 siempre yo creo que por ahí a todos nos pasa a la hora de que tenemos que buscar para nuestros hogares, algo siempre nos cuesta por ahí, ¿no? Claro, sí. En el entrar, todos te dicen, no, hasta tal día no puedo ir y demás. Exactamente. Bueno, Corina, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu predisposición, como siempre, para darnos toda la información y, bueno, seguramente vamos a tener todo el año para seguir charlando contigo sobre todo lo que está pasando en la oficina de empleo. Gracias, Corina. Exactamente, chicos, gracias a ustedes. Un saludo. Hasta la próxima. Saludos, hasta luego. Bueno, ahí estaba Corina Grande, entonces, desde la oficina de empleo. Para jóvenes, bueno, no es mal, no es U, pero no es mal monto el de la beca, 7.500 pesos. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.